Así es que la Policía Nacional continúa las investigaciones sobre la muerte de una joven estudiante de medicina de 32 años quien fue rafagueada cuando se desplazaba en su vehículo en el sector del Colegio Americano. Un vigilante del sector está detenido por haber realizado varias detonaciones. José Abran Sánchez nos informa. En un escueto comunicado de la Policía Nacional se afirma que un vigilante es el autor del crimen de la doctora Raineya Lima de 30 años originaria del Brasil, pero extraoficialmente se decía que a su regreso del Hospital de la Policía Nacional donde ejercía sus prácticas como estudiante de sexto año de medicina de la UAM unos sujetos encapuchados le habían disparado lo que fue desmentido por la institución policial. Ella alquilaba un apartamento en Lomas de Montserrat, prácticamente se encontraba ya a pocas cuadras del domicilio. La agregada de prensa de la Embajada del Brasil esta mañana tramitaba en medicina legal la entrega del cadáver a sus familiares. En este momento tenemos un funcionario en medicina legal que está tratando de buscar mayores informaciones acerca del fallecimiento de la ciudadana brasileña, pero en este momento estamos en eso, en tratar de buscar mayores informaciones. Entonces tenemos un funcionario que está ahí en medicina legal para chequear, para ver cuáles son los trámites necesarios para sacar los documentos y todo de fallecimiento, de defunción. Para que se tenga la certeza de dónde está el cuerpo, ¿verdad? Y pues no se puede dar ninguna información porque el señor embajador no quiere adelantarse a dar ninguna información. ¿Hasta el momento hay cooperación de las autoridades de este país para hacer su trámite, ustedes como extranjeros? De momento solamente podemos decir que se está buscando información. Sí, 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 sí. ¿Ya? ¿Ok? Gracias. ¿Y esa información está bastante hermética? ¿Es información o no se le ha facilitado todo? Sí, mire, estamos empezando a buscar información. No puedo confirmar una cosa u otra de una manera u otra. ¿Pero el cuerpo de ella sería trasladado a Brasil o a qué Nicaragua le darían esa apuntura? Pues este tipo de información va a depender de todo lo que vamos a recibir, de detalles, ¿no? Acerca del fallecimiento y todo. En este momento no tenemos esa información. Su nombre y el cargo, disculpe, por favor. Yo soy Tatiana Barbosa. Es la consejera de la embajada. Yo soy la jefa de prensa. Se supone que en el sector, además de los numerosos vigilantes donde fue asesinada la joven doctora, es constantemente asediada por civiles armados. Hoy que visitamos el sector, todos los guardas de seguridad fueron reemplazados con cámara. De Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.